¿Qué es el Centro de Capacitación Norte Rural? Los cursos, las formaciones del Centro de Capacitación Norte Rural. Nos parece importante resaltar que este tipo de capacitaciones va enfocada en lo que respecta a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes que vienen del ámbito rural o que tienen relación justamente con la agropecuaria y sobre todo para aquellos que están alejados de la educación formal. El Centro de Capacitación Norte Rural le brinda herramientas a la juventud para la empleabilidad, para el acceso también a trabajo, formación justamente para poder trabajar y en ese sentido es lo que buscan hoy en día las empresas. Jóvenes, capacitados y formados para los diferentes tipos de trabajos en lo que respecta a lo rural, a lo agropecuario. No solamente tener los conocimientos prácticos, sino también tener los conocimientos teóricos. Y ha sido de mucho agrado para la Dirección de Juventud desde el año 2016 poder acompañar al Centro de Capacitación Norte Rural y poder ver además los resultados. Hoy en día muchos de los egresados del Centro de Capacitación Norte Rural tienen la oportunidad de poder estar trabajando o de poder tener sus primeras experiencias laborales. En este caso van a ser el lanzamiento de dos cursos que se van a dictar durante el año. Uno es Gestión de Sistemas Ganaderos Sostenibles y el otro curso es Especialización en Ganadería Sostenible. En este año, en esta oportunidad, estamos lanzando la admisión temprana de becas que va dirigido a jóvenes rurales de entre 18 y 29 años de edad y tiene requisito para uno de los cursos tener este ciclo básico completo y para el otro curso, que sería la especialización, el bachillerato completo. Es de destacar que gracias al apoyo tanto de Iña como de la Intendencia Departamental estos cursos no tienen costo, tienen que acceder los interesados en una beca para la cual tienen que retirar un formulario de declaración jurada que sería el primer paso, completarlo con alguna documentación que nosotros pedimos ahí y entregarlo y nosotros después de hacer un estudio de esa declaración jurada y de acuerdo al perfil del postulante, se lo llama para una entrevista personal y va a seguir el tema de la selección, que en febrero comenzamos con actividades ya tempranas para esos que se van a inscribir en principio de esta actividad. Así que esperamos que esta oportunidad sea bien recibida por los jóvenes de Tacuarembó vamos a tener plazo hasta fin de mes para entregar esa documentación y el teléfono, no es cierto, me parece que a mí lo importante que donde vamos a evacuar todas las dudas y que pueden llamar es un celular es el 099-032-039, 099-032-039 y por ahí van a ser atendidos y le vamos a pasar la información. Y el lunes, este lunes que viene, vamos a estar personalmente acá en la Dirección de Juventud en el horario de 9 a 10 de la mañana para aquellos interesados que quieran retirar la declaración jurada y evacuar alguna duda en cuanto a la documentación que hay que presentar para que puedan hacerlo en tiempo y forma y con los plazos. De la mano de esto va que los cupos son limitados. Hay 10 becas en este primer tramo para otorgar, así que sería importante que los que estén interesados puedan venir ese lunes, ¿no es cierto? De 9 a 10 a levantar esa documentación, completarla y entregarla en el menor tiempo posible para así poder estar entre ese grupo de seleccionados que serían 10 becas totales para los cursos. ¿Cuándo estarían empezando? Los cursos van a empezar con actividades tempranas en febrero, con actividades de inmersión que le llamamos nosotros, que es un tipo prueba para seleccionar porque lo que esperamos es mucha demanda de jóvenes y bueno, ya les digo, solamente son cupos limitados y son 10 becas. Pero el curso en sí, después de esa selección que vamos a hacer en febrero, comienza el 15 de marzo y un curso va hasta el 15 de noviembre y el otro hasta el 6 de diciembre.